El gobierno sigue buscando salidas a crisis de alcaldes, concejales y jueces. Minascienda rechaza declaratoria de conmoción interior. Alcaldes locales de Bogotá ratifican que seguirán en sus puestos. Hasta la medianoche, alcalde de Cali esperó que se cumpliera amenaza contra su vida. Volvió al despeje a San Vicente del Caguán. No hay un solo funcionario del gobierno. Sin secretarios, sin concejales y sin poder volver a su pueblo, se quedó alcalde de Sonzón. Descubren armas, granadas y municiones en operativos por visita de expresidente Clinton a Cartagena. Recuperación satisfactoria de expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, reporta clínica Santa Fe de Bogotá. Cortes masivos de luz en la costa se extienden a entidades públicas. Avalancha de conductores morosos en Secretaría de Tránsito de Bogotá. Con una llamada de cobro de celular, esta operadora salvó la vida de excursionista en Nevado de Santa Isabel. Niña desplazada en Barranquilla construye precaria balsa para ir a la escuela. Israel bombardea edificios de militares palestinos en Franca de Gaza. El mejor árbitro del mundo pitará final, Brasil-Alemania. Khan, el arquero menos vencido del mundial, desafía la llave más doliadora. Los tres tenores anticiparon final mundialista en Japón. Leider preciado, nuevo jugador del Cali. Arrancan reinados del coropo, del bambuco y del café. Fin de semana festivo. Dura y Turismo, donde les voy a contar cómo el bolero se toma a Bogotá. Los espero sin falta. Isaac De Fin y Claudia Palacios presentan las noticias. Hay alerta en España.